¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión que vamos a tener, esta jornada, este evento, este webinar que vamos a tener en los próximos minutos. Y vamos a hablar sobre Conversion Rate Optimization, sobre aumentar la tasa de conversión de tu e-commerce sin gastar más. Es un tema muy marido, es un tema que los que nos dedicamos al marketing digital y al e-commerce llevamos muchos años hablando de ello. Así que lo que vamos a hacer aquí no es un refrito, no es hablar de lo mismo de siempre, sino dar soluciones, sino contextualizar lo que está pasando ahora en un mundo cada vez con más privacidad y con menos conocimiento del usuario por temas de privacidad, por temas de estar en un mundo sin cookies o sin third-party data y que están definiendo y están reformando las formas de hacer marketing y de hacer negocios online. Yo soy Eduardo Cano, soy el responsable del área de Customer de AT Sistemas, Centro de Desarrollo de Negocio y me encargo de todos los proyectos relacionados con B2C, con Customer, Customer Experience, muy centrado en Customer Centricity y evidentemente en crear productos, servicios y diseños digitales y ayudar a los negocios a que escalen, a que crezcan y a que consigan sus objetivos de negocio. Por otro lado tenemos a Tatiana Orellana, que es la Communication and Brand Manager de BlueNode, que nos va a acompañar hoy en este webinar y que es la experta por parte de BlueNode en Conversion Rate Optimization. Hola Tatiana. Hola, hola, yo te saludo. Hola Eduardo y ahora a todos los que nos ven. Para empezar, yo que soy una persona muy analítica, muy de números, muy de datos, no me he resistido al hacer una pequeña introducción de ciertos datos de e-commerce para ponernos en contexto y para ver la complejidad con la que nos estamos enfrentando hoy en día los que tenemos o bien una tienda e-commerce o somos responsables de lo que es el negocio de e-commerce o de marketing digital o de conseguir conversiones. Y aquí comparto con vosotros estas cifras. Son de 2020. Sé que hay cifras de 2021, de 2022, que en 2021 la cifra era en 57.000 millones, en 2023 vamos a un ritmo que podemos alcanzar los 80.000 millones de euros en facturación de e-commerce, pero he cogido los datos de 2020 simplemente porque tenía datos sólidos y datos de la misma fuente también de facturación por tiendas, por el top de tiendas españolas o que facturan en España. Evidentemente Amazon factura en todo el mundo. Aquí como podéis ver, con lo que me quedo es que el top 10 de empresas de e-commerce en España se quedan con el 34% de toda la facturación que hubo en 2020. De esos 51.600 millones de euros, como veis, se quedan con más de 17.000 millones de euros. Pero si vamos al top 30, se quedan con 21.000 millones de euros. No he puesto la tabla con el top 30 por razones operativas y de practicidad en esta slide, pero el top 30 de e-commerce en España se llevan el 41% de ese pastel de 51.600 millones de euros. Tenéis la fuente ahí, me la podéis preguntar, os la puedo facilitar, pero vamos, es fácilmente, se encuentra en internet. Entonces, la siguiente pregunta que yo me hago es, vale, pero ¿cuántas tiendas de online, cuántas tiendas de e-commerce hay en España? Investigando, pues una de las fuentes que hemos visto, nos dicen que hay una estimación de unas 85.000 tiendas online, al menos en el 2020. Evidentemente, la cifra podrá ser un poquito superior, probablemente superior ahora mismo en 2023, pero también en esa misma fuente, si accedéis, veréis que lo que nos dice es que el 80% de las tiendas online cierran a los 3 años de haber iniciado. Es decir, estamos en un entorno altamente competitivo. Viendo estos datos, yo también con lo que me quedo es que el 0,012% de tiendas, que es ese top 10, se llevan el 34% de todo el e-commerce. Y el 0,035% se llevan el 41%. Fijaos que estamos lejos incluso del 1%. Así que todo esto hasta ahora eran datos y a partir de aquí juego un poquito con hipótesis. Hipótesis fáciles y datos fáciles. Si el 0,035% de tiendas hacen el 41% del e-commerce, no me es muy difícil imaginar que el top 1.000 de tiendas e-commerce en España, es decir, ese 1%, harán fácilmente el 90% de todo el e-commerce. Ahí es el razonamiento, ¿no? Es decir, el top 1.000 hacen el 90%, por lo que para el resto de tiendas e-commerce en España, esas 84.000 tiendas, se reparten lo que quedan. Poco más de 5.000 millones de euros. Aquí se hago una media. Ya sé que la media es probablemente la variable o el dato estadístico más falso que hay. Lo sé, pero como no tengo otros datos, digo, bueno, pues la facturación media de un e-commerce normalito en España o de una pyme en España puede estar rondando los 60.000 euros. Si yo le aplico un margen de un 25%, que ya es mucho margen, el retail o food and beverage, estamos hablando de un margen de un 2%, de un 3%, de un 4%, de un 1,5%. Pero, bueno, un margen neto de un 25% significa que ese proyecto mío, que me da 15.000 euros al final de margen. Esto no es de desanimar o de desincentivar el e-commerce, todo lo contrario. Lo que se trata de poner sobre la mesa es que supone muchísimo esfuerzo montar una tienda online. Lo más difícil es escalar negocio, hacerlo crecer, convertir. Hay que tener una mentalidad lean, agile, hay que hacer acciones muy rápidas de conversión, hay que centrarse mucho en el conversion rate optimization y, como yo comento, y voy a poner un símil futbolístico, que luego lo sacaré también al final, ese tipo de acciones e iniciativas son el delantero centro que nos marca los goles. Al final, evidentemente, necesitamos un equipo por detrás para nutrir de balones, necesitamos nuestra estrategia de traffic, de demand generation, conversión, de generación de tráfico, de tener un buen surtido, de ser competitivo, de tener una buena logística, de tener también una buena estrategia de entrega. Pero si no tenemos una buena estrategia de conversión, si llevamos a los carritos, se nos van y no conseguimos recuperarlos, puede ser la diferencia entre que nuestro e-commerce esté dentro de esas estadísticas de que a los 3 años lo cerramos por desesperación o, en cambio, hacer un negocio que escale y que no sea rentable, sea pequeño, medio o incluso grande. Y por grande, imaginaos, y os pongo ya un ejemplo y con esto doy paso a Tatiana, imaginaos un Primark que no vende online porque no es su estrategia. En el confinamiento y en la pandemia vendía cero, tanto como físico, tanto en físico como en online. Si mañana quisiera vender online, creéis que en poco tiempo estaría en ese top 10 o en el top 20, cuesta mucho. Y como cuesta mucho, precisamente vamos a ayudaros y a daros herramientas para que cualquier iniciativa de e-commerce os sea rentable. Tatiana, esta era mi pequeña introducción. Te dejo paso, sigues con las cifras tú. Vale, genial. Bueno, antes de empezar, a mí sí me gustaría contar un poquito qué es Blue Note. Simplemente decir algo que a mí siempre me gusta decir y es que Blue Note es especialista en la parte de conversión. No captamos, aunque con algunas estrategias que montamos en el e-commerce, ayudamos a esa captación de leads, de futuros clientes que el e-commerce necesita. Pero nosotros estamos especializados en toda la parte de conversión y precisamente en este webinar vamos a ver diferentes estrategias que podemos usar para ayudar en esa parte, ¿vale? Entonces, quiero partir de dos hipótesis, que es que, bueno, la media de tasa de abandono de un e-commerce es del 70%. Dependiendo de la marca, dependiendo más bien del sector, puede ser más alto o más bajo. Si el e-commerce es muy, 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 muy especialista en algo, siempre va a ser una tasa de abandono más bajo, ¿vale? Pero si eres un retail, travel, etcétera, pues la tasa de abandono incluso puede ser superior a esta cifra. También decir que una parte importante que a veces en el mundo e-commerce vemos que no se le da tanta importancia, pero sí es importante, es que más del 80% son usuarios desconocidos. Y este es un, en la parte del pastel, esta es una parte importante que tenemos que tratar, pero a veces no se trata. Aquí me gustaría comentar, Tatiana, que al final en esta cifra de ese 80% de usuarios desconocidos, en el fondo es una consecuencia de que nos vamos a ese mundo sin third-party cookies, a ese mundo cookie-less. Solamente Google con su Chrome mantiene esas third-party cookies porque le va a su negocio de publicidad y porque ha intentado o ha lanzado iniciativas que no han funcionado en el pasado muy reciente. También porque hay un mayor celo sobre la privacidad. Los usuarios somos más conscientes de la privacidad. No aceptamos ya por defecto todas las cookies. Y hay un uso creciente de adblockers. Hasta el 30% de la navegación se hace con adblockers. Entonces, esto, y pongo la anécdota de una gran empresa en la que estuve trabajando hace unos pocos años, cuando implementamos, aplicando la GDPR e implementando un consent management platform, es decir, esa plataforma para la gestión de cookies y la privacidad del usuario, se nos cayó de un día para otro el 40% de tráfico en Analytics. Es decir, no es que se redujera el tráfico en un 40%, sino que es como si nos hubieran puesto una cortina delante, nos hubieran tapado los ojos y el 40% de la navegación no la teníamos registrada. Evidentemente, trabajamos para ver cómo podíamos evitar eso. Al final, es una consecuencia de depender tanto de esas third-party cookies o de esas cookies que no son necesarias. Y herramientas como Blue Note y la estrategia de marketing digital y de MarTech que montamos en AC Sistemas tiene en cuenta la problemática de las third-party cookies y nos basamos en first-party data y en zero-party data y en una estrategia cookie-less. Totalmente. Además, precisamente, o sea, una estrategia de recuperación de carrito lo puede hacer muchas personas. Incluso vemos diferentes marcas que lo hacen ellos mismos, pero la diferencia está en cómo lo haces y realmente está optimizado teniendo en cuenta todas las cosas y detalles que tú también nos has dicho, ¿no? Entonces, el primer error que yo veo es intentar tratar a todos los usuarios por igual y realmente no es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues personalizar al máximo, personalizar al máximo, ¿no? La experiencia del usuario es porque todo esto pues aumenta la conversión. Entender que cada usuario es único y se comporta de manera distinta y entender también que como usuarios no usamos solo un dispositivo, sino que usamos diferentes dispositivos y muchas veces a la vez, ¿no? O sea, yo pongo siempre el ejemplo de, pensemos, yo siquiera pienso en mi madre, mi madre ya es de otra generación, pero siempre que la veo, por ejemplo, viendo alguna serie en la tele, también la veo con el móvil, incluso mi padre, que también pertenece a otra generación distinta a la mía, pero lo veo siempre en la tablet, ¿no? Y viendo algo en la tele. Entonces, esto ya me dice que los usuarios, no solo de mi generación, sino de distintas generaciones, nos comportamos de manera distinta y usamos diferentes dispositivos a la vez, ¿no? Entonces, lo que necesito es, pues, primero analizar y distinguir los diferentes momentos de abandono, ¿no? Esos puntos de fuga que yo tengo en mi commerce y luego ver cómo puedo tratarlo, ¿vale? Aquí traigo un poco la explicación de lo que antes ponía el ejemplo de mis padres, pero esto es una actualidad totalmente real. En 2021 ya el 50% de los consumidores utilizaban al menos dos dispositivos para realizar la compra, ¿no? Y vemos que había como un patrón, ¿no? En donde en el móvil se hacía esa parte de descubrimiento, pero luego en el escritorio, pues, se hacía la parte de revisión y pago. Ya en 2022, diferentes estudios nos muestran que el porcentaje asciende hasta el 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que la estrategia que yo haga en mi commerce tiene que ser cross device, tiene que ser totalmente adaptable a todos los dispositivos que usen los diferentes usuarios. Y ahora ya voy a entrar en claves para retener al usuario, ¿vale? Y es importante, pues, que tengamos esa buena estrategia de CRO. Yo voy a poner luego diferentes ejemplos con algunas marcas para que también nos quedemos no solo con la teoría, sino con algunas, pues, buenas prácticas, ¿vale? Para montar una buena estrategia de CRO, es importante analizar cada marca, ¿no? No hacemos, nosotros como Blue Note no hacemos la misma estrategia para todos, sino que hay antes ese proceso de analizar bien el e-commerce, ver qué es lo que necesita, ¿no? Y dependiendo, pues, montamos una estrategia u otra, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, pues, montar esos KPIs, ¿no? Dependiendo también, por eso tenemos reuniones con las diferentes marcas, clientes, ¿no? Para ver cuáles son sus principales KPIs. Entonces, luego, pues, montamos y lo hacemos todo muy personalizado con la marca, porque no se trata de que se muestra Blue Note para nada, sino es como si la propia marca lo hiciera, solo que, digamos, que usan Blue Note, ¿no? Porque es esa parte especialista, ¿vale? Y algo muy importante que yo creo que a veces se nos olvida cuando hacemos o hablamos de CRO, y es que siempre tenemos que recurrir a los A-B testing para extraer conclusiones y tomar las decisiones más adecuadas. Creo que este punto es muy importante porque lo vemos en diferentes clientes como se puede aumentar mucho la conversión con pequeños cambios que se hacen simplemente por preguntarle, ¿no? O analizar el cómo se comportan mis usuarios, ¿no? En mi marca. Entonces, creo que este punto es muy importante. Y voy a traer diferentes ejemplos. El primero que he querido traer es este como solucionador de problemas que nosotros llamamos, y es simplemente un pop-up con varios pasos, pero con este pop-up que parece súper sencillo, guiamos al usuario hacia la conversión. ¿Qué tenemos en cuenta para las opciones? Pues simplemente como las preguntas que más se hacen los clientes, y por eso con esas preguntas que más se hacen, pues elegimos las diferentes opciones, ¿vale? Y cada opción, pues, le llevaba, ¿no?, a la solución, ¿no? Por ejemplo, me parece caro. Si elegía el usuario esa opción, se le llevaba a una página en donde se puede financiar. No sé montar los muebles, se le llevaba a la página en donde se le explique que, bueno, él podía contratar, el cliente podía contratar para que vaya un especialista, ¿no?, de la marca a montar esos muebles. Y, bueno, así cada uno de los problemas, ¿no? Tenían una solución y guiaban, pues, al cliente en esa parte de conversión. Aquí, Tatiana, un par de cositas me gustaría comentar. Según lo que estabas diciendo, es importante que tengamos en mente que es multidispositivo, cross-device. Da igual que yo ahora lo esté viendo en un desktop. Si yo como usuario, y luego ya veremos si anónimo o registrado, porque me podéis decir, eso también lo hace Amazon. Bueno, no todos son Amazon. Quiero decir, no todos los e-commerce y las tiendas tienen recursos de Amazon, pero sobre todo estamos hablando también de usuarios anónimos porque es una tecnología que no se basa en cookies. Y, sobre todo, fijaos, aquí estamos dando respuesta. Aquí podemos empezar a poner una cifra de conversión a una iniciativa de marketing como la de Voice of Customer. Lanzamos encuestas a nuestra base de datos, a nuestros clientes, a nuestros prospects, por qué no has comprado, qué te ha pasado, qué has encontrado en el site. Y, según esa respuesta, las clusterizamos. Y podemos ver una serie de problemas, de territorios, de áreas, donde nuestro usuario se encuentra barreras. Esas barreras o esos gaps, podemos lanzar un puente, que puede ser en este caso, como estáis viendo con Blue Note, en donde las principales barreras a esa compra, esos principales inhibidores, que no tienen que ser un funnel de venta propiamente dicho, sino puede ser incluso antes, les estoy facilitando y les estoy haciendo que esa barrera pueda rebajarse dando alternativas, diciéndole, oye, si es caro, te puedo financiar. Y ya sabemos todos que hay herramientas online para financiar de forma muy fácil, de forma muy flexible, con intereses, sin intereses, depende de nuestra estrategia. Que tengo dudas con la logística, que necesito que alguien me atienda. Todo eso lo podemos canalizar y podemos reducir esas fricciones con una herramienta de conversion rate optimization, como es la que estamos viendo. Sí. Además, creo que otra cosa importante es también saber cuándo impactar. Es decir, este pop-up no aparece cuando el usuario está viendo algo, sino cuando vemos un comportamiento que es como inexacto. Está siempre viendo un artículo, dos artículos, está mucho tiempo en esa página. Entonces, ahí vemos que quizás el usuario no sabe qué hacer. Y es ahí donde lo impactamos. El momento también es importante, porque si no podemos ser como muy intrusivos, pero siempre buscamos precisamente no serlo, sino ayudar al cliente a que al final convierta, no ser intrusivos. Otro ejemplo que pongo es esta promoción de productos. En este caso, pues, es un cliente que trabaja con nosotros. Entonces, aquí lo que se hace es, cuando hay nuevos lanzamientos, pues, se pone este pop-up en la homepage, si es en la homepage, para que todos los usuarios, solo salta con usuarios nuevos, no con los que ya están registrados o ya han estado en la página, sino con los nuevos, para facilitar que quizás precisamente vengan en busca de esa novedad de la marca, entonces lo puedan encontrar en un solo clic. Es para usuarios nuevos. Conseguir pedidos de mayor importe. Cuando se detectaba, por ejemplo, con esta marca de que aún no llegaban al valor para que los gastos de envío salieran gratis, pues, con este simple pop-up le ofrecíamos como diferentes opciones para que puedan llegar a ese valor. Entonces, algo curioso aquí, al final nosotros siempre estamos en constante conversación, ¿no? Y nos gusta eso, estar ahí al tanto con la marca. Poníamos, no poníamos artículos al azar, sino que se hizo como un match, ¿no? De, bueno, si compran este tipo de artículos, normalmente el cliente suele comprar estos. Entonces, la marca nos pasó como ese match y luego nosotros lo que hicimos, pues, es montar toda esta parte para que le pudiera salir a los usuarios. Y es realmente curioso, ¿no? Porque así vemos un poco cómo se comporta el usuario y lo podemos tratar. Aquí, Tatiana, en este mismo ejemplo, simplemente, disculpa, estamos viendo que por un lado cosas o conceptos que tú has dicho. Testa B, es decir, ¿es este la mejor ventana flotante? ¿Es muy intrusiva? ¿No lo es? Es decir, al final lo que nosotros tenemos que hacer como marketers es jugar con esas distintas alternativas, con esos distintos formatos y con las distintas reglas de negocio. La regla de negocio puede ser lleva un minuto en mi site, es un producto nuevo, es una promoción nueva, es un clúster de usuario que yo tengo identificado, tengo un modelo RCM hecho o de tal modo que veo qué clúster de usuario es y a este sí le voy a lanzar este pop-up o este mensaje o esta ventana flotante, ¿qué recomendación de productos voy a utilizar? ¿Puedo utilizar esa misma recomendación en móvil o en desktop? Es decir, nos da una serie de juego, una serie de alternativas que como marketer, cuando estamos en un folio en blanco y estamos haciendo esa regla de negocio o esas estrategias que decimos, bueno, ¿y eso cómo lo implementamos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí tenemos una herramienta que luego también veremos la dificultad que tiene de implementación y su curva de aprendizaje y que creo que, bueno, que resuelve mucho de las necesidades que tenemos en un e-commerce cuando hacemos estrategia de crecimiento y de escalar negocio. Totalmente y bueno, aquí traigo otro ejemplo que es generación de ventas con descuento. En este caso, bueno, con esta marca tenemos diferentes estrategias montadas dependiendo de en qué punto se encuentra el usuario y esta era cuando el usuario aterrizaba en la homepage y no tenía un carrito que con ellos tenemos montado una estrategia cuando tienen artículos añadidos en el carrito y van a abandonar, pero en este caso es para usuarios que no tenemos quizás identificados y que no tienen pues añadido al carrito ningún artículo, pues simplemente le ofrecemos ese cupón de descuento para que pueda ayudarle al final que terminen comprando, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes ejemplos que me parecieron interesantes, creo que muy aplicables, que si se hace bien pensando siempre, ¿no? Haciéndose esas preguntas que tú, Eduardo, nos decías antes de en qué momento puedo poner esta estrategia, pruebas después, ¿no? Una vez que la implemente, qué pruebas puedo hacer para saber si está bien, si puedo modificar algo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora quizás hay personas preguntándose, vale, pero esto, todo lo que he hablado, ¿no? Lo que, todos los ejemplos que he dicho es para cuando el usuario está en la página, pero ¿qué se puede hacer cuando un usuario está en mi página web y se marcha? Pues, aquí es importante entender algo, ¿vale? Y es que los usuarios somos muy vagos, entonces, si yo como usuaria entro a una página web añado cosas al carrito, al carrito de la compra y luego me voy, primero, como marca, no puedo ser como egocéntrico y pretender y decir, porque a veces nos hemos encontrado con marcas que dicen, no, los usuarios que entran a mi web siempre van a volver. Yo creo que es un pensamiento un poco egocéntrico porque hay miles de e-commerce, como tú decías, tan solo hay, creo que tú hablaste del top 10, si no me equivoco, que son los grandes, ¿no? Luego hay muchísimos más, pero la competencia está ahí, la competencia es mucha, entonces, yo como marca me tengo realmente que diferenciar y tengo que entender que yo no puedo hacer trabajar de más a los usuarios, entonces, si yo monto una estrategia de recuperación de carritos a través de e-mail que yo le pueda enviar, tengo que hacerla cross device, tengo que hacerla realmente que funcione, ¿por qué? Porque si tengo una estrategia de recuperación de carritos, ¿no? En donde yo envío ese e-mail, pero en vez de llevarle a los artículos que el usuario ha abandonado, los llevo a una ficha de producto, los llevo de nuevo a que rellenen todo el formulario que ya han rellenado, o los llevo a un carrito vacío, o los llevo, me invento el carrito, ¿no? Que a veces también pasa, pues lo único que produzco en mis usuarios es un sentimiento de frustración. ¿Cuál es la solución? Pues llevar siempre a un carrito lleno en el paso más cercano de la compra. Es decir, si un usuario ha abandonado nuestra página web ya con el formulario relleno y con un carrito y por X o Y razones lo ha abandonado, yo tengo que ser capaz de llevarle hasta ese último paso que el usuario ha hecho, hasta el último paso. ¿Qué pasa si lo hacemos por nuestra propia cuenta? Bueno, lo que suele pasar es esto, que son estrategias que no son cross device, entonces lo único que hace es frustrar al usuario porque le lleva a un carrito vacío. Normalmente esto también pasa cuando son estrategias que dependen de cookies, que bueno, que no funcionan. Entonces, ¿qué necesito? Pues una estrategia especializada, ¿no? Y aquí pongo el ejemplo de una marca, es decir, tengo que ser capaz de llevar a ese carrito lleno que el usuario ha abandonado. No me lo invento, sino simplemente están los artículos que el usuario ha abandonado. Una recuperación de carrito efectiva conlleva un aumento de ventas del 10% mínimo, mientras que los recordatorios genéricos solo aportan un 1%, ¿vale? en un retail normal. Luego vemos que dependiendo del sector también el aumento puede ser un poquito menos o bastante más. He traído un ejemplo que a mí me parece realmente muy curioso porque hay un sector que es las telcos que es especialmente complicado, no es como un retail al uso porque, y sobre todo traigo este ejemplo porque en este caso nos encontramos con un cliente que no tenía el carrito de la compra. Entonces, ya no era reconstruir el carrito que es lo que normalmente se hace o hacemos, sino más bien era construir literal el carrito porque no existía en el e-commerce. Entonces, una telco es especialmente no sé si decir complicada pero bueno, interesante, es un reto interesante para nosotros porque estamos hablando no de productos solo sino también estamos hablando de servicios, estamos hablando de flujos diferentes que tiene una telco en las tarifas, el internet, los móviles, los complementos y el ser capaz de reconstruir específicamente lo que el usuario estaba interesado y abandonado pues es un reto que realmente conseguimos. Este fue el primer reto que obtuvimos con una telco pero lo pudimos conseguir y bueno, ahora resulta más fácil obviamente para nosotros trabajar con telcos porque ya tenemos esa expertise. entonces todo lo que he hablado pues es para tratar esa parte de usuarios quizás registrados ¿no? ¿Cómo los trato? Bueno, pues les envío un email cuando se registran les envío un email y los puedo tratar. Ahora, ¿qué pasa con los usuarios anónimos? Que antes lo hemos comentado un poquito ¿no? Y hemos dicho esa primera cifra que es que en un e-commerce normalmente hay más del 80% de usuarios que son desconocidos que yo no podría tratarlos ¿no? Por la GDPR porque entendemos todos ¿no? Estamos en Europa que no puedo ir por libre sino que necesito ese consentimiento del usuario para poder tratarlo. Entonces, ¿qué pasa con los usuarios anónimos? ¿Los dejo allí porque no puedo tratarlo o hago algo? Bueno, pues nosotros siempre animamos a hacer una buena estrategia para los usuarios anónimos ¿vale? Entonces, lo que hacemos es como ese seguimiento en las diferentes en el e-commerce ¿no? Y detectamos cuando un usuario es anónimo y buscamos tratarlo. ¿Cómo buscamos tratarlo? Si está, si tiene artículos en el carrito de la compra pues lo trato con algo que nosotros llamamos el pop-up Exim Intent que es súper sencillo pero que funciona muy muy bien y tiene una tasa de conversión muy alta la más alta de todos los e-mails que enviamos en recuperación de carrito ¿vale? Y ahora sí esto tiene obviamente una explicación que ahora la daré ¿no? Entonces, si yo no tengo por ejemplo no me ha dado el e-mail ni consentimiento ni tengo nada ¿cómo puedo tratarlo? Bueno, puedes poner por ejemplo el último producto visto en tu página web cuando detectas que el usuario vuelve a tu página pues le pones ahí el último producto que ha visto cupones de descuento bueno y muchísimas cosas más ¿no? Pero bueno os he traído esos dos ejemplos me quiero centrar ahora en ese pop-up que antes he comentado Exim Intent para recuperar carritos de la compra ¿cuándo se muestra? bueno cuando detectamos que el usuario va a cerrar la página y tiene artículos de compra ¿no? o artículos de tu e-commerce allí en su carrito ¿vale? si está vacío no lo tratamos de esta manera entonces he traído una media de los resultados que podemos obtener que es 5% de tasa de captación 25% de tasa de conversión 16 euros recuperados por cada e-mail enviado he traído este ejemplo y como veis es algo es un pop-up muy sencillo en donde simplemente se pide el e-mail y el consentimiento ¿vale? con esto ya podríamos tratar a ese usuario que antes era desconocido pero que ahora ya es conocido para mí ¿por qué es el e-mail que tiene la tasa de conversión más alta? bueno porque mientras que un usuario registrado quizás no se espera ese e-mail ¿no? que le vas a enviar un usuario pues que te está dando el e-mail para que le envíes tu carrito y es algo que se lo espera entonces el interés es más alto con lo cual realmente vemos que funciona muy muy bien y luego algo que hicimos es optimizar este pop-up y le pusimos un segundo paso un segundo paso donde pedíamos el feedback de los usuarios o sea es decir le damos la opción en ese primer paso al usuario de decir vale si quieres dame tu e-mail tu consentimiento te envío el carrito pero también le damos la opción de decir no no quiero que me envíes nada y cuando ponía esa opción pues saltábamos con este segundo paso que es preguntarle a los usuarios por qué no querían que le enviaras el carrito y por qué no terminaban de finalizar la compra nos dimos cuenta que el 27% de los usuarios que abandonan contestan a la encuesta además este ejemplo es súper interesante porque gracias a esta encuesta esta marca esta marca se dio cuenta de que tenían un problema en la parte de pago tenían un problema con su proceso de pago entonces la contest la opción de el sistema no me ha dejado finalizar la compra tenía muchísimas respuestas entonces ahí nosotros levantamos una alerta a la marca para decirle revisad esto porque creemos que tenéis un problema y efectivamente era así entonces creo que aquí también eso demuestra la comunicación constante que nos gusta tener con las diferentes marcas para optimizar bueno siempre para mejor que este que es un caso real que estás comentando y que también tiene que ver un poquito con lo que comentaba yo de ese voice of customer esas preguntas que hacemos bueno las podemos recopilar aquí en internet tener esos insights esa información en caliente de cuando están pasando las cosas pero sobre todo sobre todo y con lo que me quedo es que un 27% de usuarios que contestan es una cifra alta ¿vale? es decir salgo por lo que sea y con un porcentaje así de usuarios que nos contesten a este tipo de interacciones nos dan una información que vale oro para optimizar nuestra estrategia de conversión efectivamente totalmente o sea creo que la información es uno de las cosas más valiosas que podemos obtener y más si viene directamente de nuestros propios usuarios entonces realmente creo que es un paso muy interesante el obtener feedback y yo sé que hay otras opciones de dices bueno pero yo ya uso un feedback que yo le envío mi mail ¿no? al usuario y que me dé su feedback tal pero tengamos en cuenta que este es un punto caliente como tú decías entonces lo estás pillando y justo en el momento y es muy fácil de contestar vale aquí quizás alguien ya se está haciendo la pregunta de bueno y para montar cada una de estas estrategias o para pues trabajar con AdSistema ¿no? con BluNo ¿qué tengo que hacer? es bueno miles de historias años de implementación o lo que sea no realmente es muy 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 fácil y lo único que se necesita es de parte del cliente de nuestros clientes o de parte de las marcas de los e-commerce es que pongan nuestro tag en su tag manager y con eso pues ya estaría todo lo que ellos necesitan hacer toda la parte de desarrollo lo hacemos nosotros entendiendo que para que esta tecnología la tecnología de BluNo funcione nosotros hacemos un desarrollo específico al e-commerce o sea cada e-commerce tiene su desarrollo para que tenga esa tecnología que ofrecemos que es cross device etcétera ¿vale? entonces bueno no sé si se estaba haciendo alguien esta pregunta pero ya la contesto es decir que cada regla de negocio que se necesite en un e-commerce cada acción y cada iteración que pensamos se hace es decir o nos aseguramos de que lo tenga ese e-commerce es decir no es un paquete con reglas de negocio predefinidas que son las cuatro que hay y punto sino que evidentemente es un desarrollo acumulativo también todo lo que se va haciendo y se va construyendo ahí está pero cada negocio cada e-commerce puede tener su particularidad puede querer realizar su test puede tener unas ciertas o una serie de hipótesis que quiera contrastar y que con una implementación como esta se hace rápido a nivel técnico es a través de Google Tag Manager e igualmente luego a nivel de configuración de la herramienta tiene un time to market muy reducido ¿de acuerdo? y ahí evidentemente tanto Blue Note como como hace sistemas dentro de un proyecto integral de e-commerce pues nos encargamos de que sea exactamente lo que se espera exacto entonces bueno para ir terminando yo simplemente he traído un caso de éxito del sector telco que como decía tiene ahí sus particularidades pero es muy interesante este sector entonces bueno la marca es Entel que es la primera telco en Chile no sé si la conocíais igual no porque estamos hablando de Latam pero bueno ellos son la primera telco en Chile y también en otros países si no me equivoco como México y bueno diferentes países entonces nosotros empezamos con ellos a trabajar en 2020 y la estrategia consistió en activar dos comunicaciones en tres flujos móvil hogar y terminales estamos hablando de una telco que tiene más flujos pero bueno nosotros empezamos con esos tres entonces ya en las primeras semanas de activación empezamos a ver los resultados que esto es algo también importante cuánto tiempo necesito para ver resultados en las primeras semanas ya se ven los resultados y lo que pues logramos es un aumento adicional en las ventas del 6% estamos hablando de su facturación total que Blue Note representa ese 6% de más en su facturación entonces en la estrategia pues como comentaba antes se activó dos comunicaciones una a las 40 minutos y otra a las 24 horas que se enviaba cuando el usuario no terminaba aún de realizar esa compra vale cositas importantes pues como os comentaba nosotros nos gusta tener esa comunicación constante con nuestros clientes y también realizar optimizaciones en la campaña entonces hicimos diferentes te sabes con Enter y quiero comentar solo dos vale el primero que es que probamos a ver si realmente mejoraba la compra cambiando los subjetos en los flujos portabilidad hogar y nuevas líneas y lo que vimos es que la conversión mejoró un 49,20% en el caso de flujo portabilidad además es que es curioso porque cada flujo se comportaba de manera distinta o sea no es que todos se comportaban igual sino de manera distinta y dependiendo del flujo que era pues la conversión mejoró más o un poquito menos entonces por ejemplo en el flujo hogar la conversión mejoró un 54,49% y en el flujo de nuevas líneas mejoró un 42,43% creo que esto es realmente curioso hicimos otro test a vez que es cambiar el template y algo tan simple que alguien puede decir pero si es que es súper sencillo pero para que veáis que los pequeños detalles también cuentan entonces algo tan sencillo como añadir otro botón de ese que vemos en naranja de lo quiero donde el usuario hace clic para ir a su carrito el añadir ese botón mejoró la conversión envío compra hasta un 36,65% más hicimos diferentes pruebas diferentes te sabe pero he querido traer estos dos porque realmente me pareció pues bastante interesante entonces creo que esto también es importante como el optimizar constantemente no dar por hecho algo sino el probar 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 y optimizar constantemente ¿vale? y para finalizar pues hay algo que nos gusta hacer con con los diferentes e-commerce que es algo que nosotros llamamos esta calculadora performance calculator que os he traído un ejemplo ¿no? en donde podemos calcular ¿no? no, pues si te da tina, perdona no vemos la calculadora porque se ha debido abrir en nuestra pestaña claro aquí está ahora sí ahora la vemos perfecto vale pues es esta calculadora que nos gusta compartir ¿no? con pues con las diferentes marcas para que puedan ver ¿no? esos posibles resultados que pueden obtener con una estrategia bien pero bien 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 optimizada de recuperación de carrito ¿vale? una cosita corrígeme si me equivoco es una calculadora que aquí según lo estamos viendo pues está basado en hipótesis y en unos datos que además en la landing page de registro pues bueno pues pusimos que si compartíais vuestros datos de forma anónima lógicamente podíamos jugar con esta calculadora no obstante esta calculadora está basada en datos reales datos reales de empresas que por privacidad no se pueden poner lógicamente pero sí que podemos compartir ese caso de éxito entonces la cuestión y con lo que os tenéis que quedar es que con un esfuerzo relativamente o relativamente no bastante sencillo entre comillas y corto de implementación y con una curva de aprendizaje muy corta y con un type to market muy corto tenemos resultados inmediatos que van directamente a nuestro EBITDA eso es con lo que nos tenemos que quedar luego ya podemos jugar un poquito si mi ratio de conversión de la industria es un poquito mayor es menor de mis tiendas o de mi tienda en particular estoy peor que el mercado estoy un poquito mejor creo que es ahí y eso es jugar un poco pero aquí tenemos con esta calculadora rápidamente nos puede también valer para vender internamente el proyecto la iniciativa y superar esas barreras esas resistencias internas que podemos encontrar totalmente además como tú decías que necesito saber para implementar bueno creo que cualquier marketero puede o es capaz de poner un tag en Google Tag Manager o en pues eso entonces creo que es realmente fácil como tú decías este ejemplo bueno por cuidar a la marca no hemos puesto quién es obviamente pero si es un ejemplo real además esta parte en amarillo que veis aquí esta parte en amarillo son datos que nos dio la marca porque nosotros estimamos esta de aquí que como veis pues le pusimos la tasa de abandono más bajo y realmente era bastante más alto incluso las visitas mensuales nosotros pensábamos pues que estaba en torno a los 3 millones pero era 4 millones tenían más visitas mensuales entonces con estos datos que ellos ajustamos con ellos y teniendo en cuenta que pertenecían al sector educación cuando tenían esa aceptación de política de privacidad porque también Blue Note algo que tiene muy en cuenta son esos pequeños detalles es decir no tratamos usuarios de los cuales no tenemos consentimiento es más también tenemos incluso una ISO que eso también le da la seguridad de que al cliente de que tratamos bien los datos por eso también tenemos esa ISO para pues que el cliente o la marca no tenga problemas o no tenga esa inseguridad de si tratamos o no bien los datos entonces bueno con esas especificaciones que nos dio el cliente pues al final vemos que al mes al mes podemos conseguir unos ingresos de pues más de 100.000 euros con una buena estrategia de recuperación de carritos bien montada como decíamos cross device que sea responsive en todos los dispositivos entonces realmente creo que es una cifra que que bueno que cualquier e-commerce es apreciable ¿no? para cualquier e-commerce entonces bueno aquí ya no sé si alguien tiene alguna duda que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno